Dover Delaware, eh, uh, 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 uh. El fundador de la cadena de pizzerías, Papa John's, presentó el jueves una demanda con la intención de tener acceso a los libros contables y documentos de la compañía luego que a principios de este mes renunciara como presidente en medio de reportes de que realizó un comentario racista durante una sesión de capacitación de medios. En una denuncia presentada en la Corte de Cancillería de Delaware, John S.C.H. Natter acusó a Papa John's International Inc. de tratarlo de «manera inexplicable y severa» después que Forbes publicó un artículo el 11 de julio que, asegura, lo acusó equivocadamente. En lugar de darle su apoyo y tratar de explicar qué fue lo que en verdad sucedió, la compañía optó por «su manera usual y fallida de lidiar con el reporte erróneo», afirmó S.C.H. Natter. S.C.H. Natter comparó la solicitud de renuncia por parte de la Junta Directiva a la instigación del mismo comité para dejar el cargo de director ejecutivo por sus comentarios sobre las protestas de los jugadores de la NFL durante el himno nacional. En la demanda, S.C.H. Natter asegura que los directores de la compañía actuaron de una manera apresurada y desinformada, e infringiendo con ello su tarea de proteger a la corporación, o previamente habían planeado un «golpe» para expulsarlo. De cualquier forma, como director de la compañía, el señor S.C.H. Natter tiene el derecho de determinar si sus compañeros directores han sido negligentes o están actuando de mala fe, o ambas, se lee la denuncia. S.C.H. Natter presentó la demanda luego de que el 18 de julio la compañía rechazara su solicitud de varios documentos, bajo el argumento de que él buscaba más sus propios intereses que los de la cadena de pizzerías. S.C.H. Natter busca, además, documentos relacionados con el artículo de Forbes, S.C.H. Natter busca, además, documentos relacionados con cualquier acusación de acoso sexual u otros incidentes sexuales de parte de algún miembro de la junta directiva o funcionario, en esta nota, Estados Unidos de la web John S.C.H. Natter pizzerías.